Buenas a todos. Antes de mostrarles y explicarles el evento, les muestro esta primera parte donde se tienen que reunir con Kazuha. Para que no se pasen media hora buscando cómo llegar, pues se fijan que hay un barco. Agarran el barco y listo. El evento consiste en ir navegando con el barco recolectando monedas, esquivando objetos, y volando con las corrientes de aire para llegar a la meta. Ahora veremos más detallado todo esto. Aquí tenemos tres botones. Un primer botón que es un imán el cual cada vez que tengamos monedas cerca lo tocaremos para atraerlas. El otro es para darnos velocidad y romper los obstáculos. Cabe recalcar aquí que la barrita de la velocidad tiene un tiempo para cargar y usarla, así que solo la usan en el momento preciso. Y el otro botón es para salir del barco e impulsarnos arriba. Y el otro botón es para salir del barco. Y el otro botón es para salir del barco. Aquí terminamos la primera parte. Para el segundo desafío simplemente tocamos al lado del primero y verán el barco que corresponde a ese desafío. Y el otro botón es para salir del barco. Y el otro botón es para salir del barco. Y el otro botón es para salir del barco. Y el otro botón es para salir del barco. Y el otro botón es para salir del barco. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video